Estamos acá en la pasarela que nos lleva a la Garganta del Diablo, el salto más importante de las cataratas del Iguazú, 80 metros de altura. Esta pasarela tiene aproximadamente 1,1 kilómetro, 11 cuadros, y bueno, recorriendo este gran paisaje argentino-brasileño, las cataratas del Iguazú, por los que no saben, es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Una de las más grandes, y también una de las mayores caudales, solo la superan las cataratas Victoria de África. Misiones, provincia argentina, ahora hemos llegado a los saltos, el 80% está en Argentina, y el 20% en Brasil. Gran vista, gran día también, el que nos ha tocado. Seguimos caminando.